I love to love, decía Tina Charles en esta hermosa canción que por supuesto la estamos poniendo porque va a sonar en el especial de Estudio 54 este sábado a las 14 horas. Lo mismo que le pregunta Pamela, el martes le pregunto hoy a mi compañero Silvio Peña. ¿Sabes lo que es el Estudio 54, Silvio? No, realmente no lo conocía. Bien, te cuento, es una famosa y afamada disco, que es lo mismo que te estoy hablando, de Nueva York que funciona, fue, que se inauguró en 1977 y donde iban celebridades. Era como la disco del momento, como dice el señor Bruno Massi, el palacio de los excesos, porque había mucho alcohol, fiesta, tatatá y tatatá. Sí, toda la joda, lo que había sido en su momento el caracol aquí. Exactamente, justamente lo estaba mencionando, ayer el señor Bruno Massi acerca del caracol era básicamente eso acá. Y yo le preguntaba al compañero Marcelo si estábamos hablando también de que acá hubo un palacio de los excesos y me decía no en ese nivel, pero si era como la disco, la disco con mayúsculas. Entonces vamos a tener, ya que vos no sabes de qué trata el Estudio 54, te invito a ver este sábado el especial a las 14 horas y te vas a enterar de todo. Incluso hubo paraguayos en esa disco donde estaba en Madonna, Malkin Jackson, en muchísimas otras celebridades y tenés que ver el especial. Sí, sí, vamos, esa parte conoce un poco nuestra historia de la farra, digamos. De la farra. ¿Quién habrá ido? O sea, yo no sabía que fueron paraguayos. No, yo tenía idea tampoco. Ahora tengo curiosidad también. Víctor Manuel Pecci, por ejemplo, se fue, dice. Ah, mira. Imagínate que de por ahí estaba farreando con, ¿cómo se llama? En Liza Minelli. Sí, probablemente fue de un partido de tenis, ¿verdad? De tenis. Mira, vamos a ver. ¿Y qué exceso tuvo Víctor Pecci ahí? Otra historia. Le vamos a consultar seguramente. Exceso de música seguro. De tenis también, seguramente. Entonces, buen día, gente. ¿Cómo están? Estamos un jueves más aquí, por supuesto, en las pantallas de BM Online para una edición más de ¿Qué es Silvio Peña? Metabolismo en Acción. De Metabolismo en Acción. En lo que hacemos, ¿qué? Les enseñamos. Les enseñamos, dice. El tipo ya se daba como... Les enseñamos. Silvio les cuenta y les enseña cómo comer, cómo entrenar y demás cosas, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de ¿Qué es Silvio Peña? Hoy vamos a hablar acerca de los cuidados gástricos. De las enfermedades comunes que todo el mundo a veces padece. La popular... Empachado, cuando me dice así. Cuando me siento... El empachado. Sí. Me siento... ¿Cómo es que se dice normalmente? Cuando me siento... Cuando se te hincha el estómago. La gente dice así. Aventado. Aventado. Me siento aventado. Es porque cuando se te suba acá el estómago así se te hincha y vos no sabes por qué. Me suele pasar y yo digo mucho que va con la leche que consume en la mañana con mi café. Sí. En esos casos puede ser una intolerancia, ¿verdad? O una alergia, ¿verdad? Pero ocurre cuando vos tenés una indigestión, ¿verdad? Y si te formas ciertos gases en el intestino o en el estómago. Pero bueno, vamos a entrar en terreno. Vamos a hablar muy bien de esto. Vamos a... Mira que yo no tuve todavía la oportunidad de mirar la información que vamos a exponer hoy antes del programa. Así que yo también voy a entrar ahora acá mismo. Y dice, cuidados gástricos. ¿Qué es gástrico para empezar? Bueno, cuando hablamos de cuidados gástricos estamos hablando de toda esa porción que corresponde al estómago. Y parte de lo que sería el intestino, la primera porción. En esa porción lo que ocurre es, por ejemplo, la dispepsia. Esa es la sensación justamente de sentirme empanchado, que no tuviste una buena digestión, que se te hincha el estómago, se te llena de gases, ¿verdad? Si tenés malestar... Dispepsia se llama eso. Justamente estamos viendo ahí en pantalla, dice la dispepsia, también llamada indigestión o empacho. Es un síndrome gastrointestinal muy común que se define por la presencia de malestares agudos, crónicos o recurrentes localizados en el epigástrico, entre lo que se incluye síntomas como dolor, ardor, distensión, saciedad, precoz, plenitud, eructos, náuseas o vómitos, que puede darse en una forma contuina por varios días, semanas, en formas intermitentes. Sí. Bien. Esto ocurre, por ejemplo, cuando tenés una mala alimentación o comes algo que te hace... decae mal, ¿verdad? Puede ser algo que estuvo... como dices, que te causa una alergia o puede ser algo que estuvo mal cocinado, ¿verdad? Entonces así te ingresó alguna bacteria. Entonces el cuerpo lo que hace es una reacción, una reacción alérgica, una reacción inmunitaria justamente que genera ese malestar, ¿verdad? En este caso puede ser a veces el aumento de secreción de ácido clorídico justamente para tratar de compensar más o menos ese malestar. ¿Y nosotros qué le vamos a mostrar hoy a la gente? Porque le estamos hablando de esto, pero ¿qué le vamos a mostrar o enseñar? Sí. Hoy lo que le vamos a explicar un poquito es los síntomas comunes, o sea, las enfermedades comunes, digamos así, ¿verdad? Y cómo evitarlos, cómo tratarlos, ¿verdad? O sea... La dispecia también puede ocurrir después de que, por ejemplo, justamente hablando del Estudio 54, ¿verdad? El... después de una farra, ¿verdad? ¿Viste famoso cuando usaste el alcohol? Después del exceso. ¿Verdad? Cuando usaste el alcohol y al día siguiente te levantas con la resaca y decís, ay, me duele el estómago, ¿verdad? Eso es un tip... Que no podés comer nada. Sí, ese es un síntoma claro de la... Y dice, clasificación de la dispecia... Y es que en serio quiero leer así para que pueda yo también entender, ¿verdad? Porque, onda, veo que es un poco más amplio que haya un empacho nomás. Sí, sí, sí. Dice, se clasifica en tres tipos. Dispecia no investigada, dispecia orgánica o secundaria y dispecia funcional o idipática. Bueno, vamos a desarrollar qué es cada qué. Sí, la... como dijiste, la dispecia... No investigada. No investigada. Bueno, eso es cuando no hiciste un diagnóstico, por así decirte, ¿verdad? O sea, la persona viene con los síntomas clínicos, pero no hiciste una... digamos así, no le hiciste un estudio médico, digamos así, para determinar qué es lo que está causando. O sea, lo que viene solamente de manera así como dice, bueno, tengo malestar, siento ganas de vomitar, tengo náuseas, estoy aumentado. Bueno, y no hace el, digamos así, el diagnóstico médico y directamente, bueno, dispecia no investigada, ¿verdad? Sí, simple así. Sí, simple así. Ok. ¿Y la dispecia orgánica o secundaria? Ya es... sí, con un criterio diagnóstico, digamos así, en el cual se hace un análisis, digamos así, si tiene alguna bacteria, una infección, o alguna lesión, digamos, en este caso que puede ser una úlcera. ¿Lesión? Sí. O sea, esto te puede dar una lesión. Claro. Esto es, ya digamos así, todo es... esto se hace en su primer estado, digamos así, ¿verdad? O sea, conforme pasa el tiempo, conforme a la gravedad, digamos así, del síntoma, se puede determinar una gastritis y finalmente, en el peor de los casos, una úlcera. Una úlcera, ok. ¿Y la dispecia funcional? Es cuando vos investigas, pero no encontrás una... ¿cómo se dice? Un síntoma, o sea, perdón, una patología común, ¿verdad? O sea, no detectas una enfermedad, digamos así, pero la persona se siente con malestar, ¿verdad? Y ahí se puede... ahí se puede hacer síntomas como el estrés, por ejemplo, ¿verdad? Y ustedes pueden leer ahí en pantalla, dice, esta a su vez se divide en síndromes de... DITRES... DISTRES. DISTRES. Ojo, Andrial. Y síndrome de dolor epigástrico. Claro, o sea, uno se somete al análisis y no encuentra una lesión en el estómago o algo así o en las paredes, como para decir, esta persona tiene un principio de úlcera o algo, pero presenta los síntomas. Por eso, digamos así, se le llama funcional. ¿Y qué es la gastritis, Silvio Peña? La gastritis es la inflamación de las paredes, de las mucosas del estómago. Eso sería... Básicamente la gastritis, ¿verdad? O sea, cuando el estómago, digamos así, se inflama, entonces ¿qué produce ahí? Produce mayor acidez, se producen también los gases. Eso es la gastritis. La acidez, señora, es el famoso piajai, ¿verdad? O sea, es que hace muchísimo no me daba y ayer estaba viniendo rumbo aquí al canal y me dio acidez y dije, Hija, ¿qué será que causa la acidez? Porque hace muchísimo no me daba y de repente lo volví a sentir. ¿Qué causa la acidez, Silvio Peña? Sí, la acidez, bueno, nuevamente estamos hablando de una mala alimentación, por ejemplo, una noche de fiesta, abuso de alcohol, abuso del tabaco también puede llegar a causar gastritis. Y, como digo, básicamente todo es cuidar lo que comemos. O sea, para prevenir todas las enfermedades, cuidar lo que comemos, no intoxicarnos en cierta forma, o así, abusando de bebidas alcohólicas o algunos alimentos que pueden ser inflamatorios. En este caso, por ejemplo, abusar de alimentos que tengan alto contenido en grasas. O sea, justamente eso hace que retrasa la digestión y, por consecuencia, puede causar una inflamación. Sí, justamente dice acá, la gastritis es un término general para un grupo de enfermedades con un punto en común. La inflamación del revestimiento del estómago. La inflamación de la gastritis generalmente se produce por la misma infección bacteriana que provoca la mayoría de las úlceras estomacales o por el uso habitual de ciertos analgésicos. Beber demasiado alcohol también puede contribuir. Gastritis. Dice, habituales, acá quiero recalcar esta parte, dice, el uso habitual de ciertos analgésicos. Sí, cuando la gente abusa, por ejemplo, de los, en este caso, el ibuprofeno, por ejemplo, o la novelgina o la aspirina, eso provoca cierta acidez, o sea, aumenta el malestar estomacal, ¿verdad? Normalmente uno cuando consume un medicamento tiene que respetar la indicación médica, ¿verdad? El horario y demás. Sí, claro. Si el médico te dice, uno cada ocho horas, no puedes consumir dos cada ocho horas o uno cada cuatro horas. O sea, tienes que respetar justamente para evitar el malestar estomacal. Claro, totalmente. Y de la úlcera, úlceras pépticas. Sí. Porque ya sería el caso de la lesión de la pared, en la cual se crea una pequeña heridita, digamos así, en la zona de la mucosa. ¿Y qué ocurre ahí? El ácido sube y es lo que genera el dolor y la sensación de ardor en el estómago. O sea, se produce una pequeña... Lesión. Lesión. Sí. Esto, pero, ¿estamos hablando de una lesión o pueden ser varias a la vez? Puede ser varias a la vez. O sea, mínimamente una, nuevamente, pero puede haber varias lesiones a la vez. O sea, varias, digamos, heriditas. Sí, justamente acá estoy viendo. Dice, las úlceras pépticas son llegadas... son llagas, perdón. Es que me complica así los términos de salud todas así. Pépticas. Pépticas. En fin. Dice, estómago en la parte superior del intestino delgado. El síntoma más común en la úlcera es el dolor de estómago. Las causas más comunes de la úlcera es pépticas. Son las infecciones por las bacterias... Acá les vi. Le digo helicobacter pylori. Sí. Y el uso prolongado de antiinflamatorios, no esteroideos. Como ibuprofeno. Es lo que estabas explicando, justamente. O sea, básicamente hay que... Y ahí justamente vemos en la imagen las lesiones. Cómo se verían las lesiones en este caso. Son pequeñas heriditas, ¿verdad? Que pueden tener sangrado o no. ¿Y qué ocurre? Cuando aumenta la secreción de ácido clorhídico, genera la sensación de dolor y ardor. ¿Y cuáles son los síntomas para, más o menos, identificar que estamos padeciendo esto? No, y justamente... Los síntomas comunes que tenemos es el dolor. Dolor agudo, por así. Sentir ardor, acidez. Después tener, como te dije así, ¿verdad? El sentir también el estómago inflamado, digamos así, justamente consecuencia como una pregastritis también. Después, justamente tener náuseas. O sea, llegar inclusive al vómito. Después, esa sensación de hueso de empachés que, digamos, se dice que el estómago está muy lleno. La pérdida del apetito, entre otros. Pero acá estoy leyendo en la imagen, dice... Muchas personas con úlceras pépticas ni siquiera tienen síntomas. O sea, se puede dar también... ¿Cómo le dicen eso? Asintomático. Claro, claro. Porque, como te digo así, se puede generar la úlcera, pero la secreción de, digamos, de ácido clorhídico no es la suficiente como para generar el ardor o el dolor. Puedes tener la úlcera y así, pero no presentas síntomas, no presentas dolor. Entonces, digamos así, vos no identificas, pero tenés la pequeña úlcerita ahí. Y esto se puede convertir en algo más grande y crónico. Sí, por eso siempre es importante cuidar la alimentación y la salud de nuestro estómago justamente para evitar este tipo de molestias y de heridas, ¿verdad? Por eso... Y si tenés que acudir a un médico, ¿a cuál vas? En este caso, a un gastroenterólogo. Un gastroenterólogo. O sea, y vos, si no tenés síntomas... ¿Y cómo determinás? O sea... O sea, si no tenés síntomas, probablemente no te vayas al médico para determinar. En algún momento, quizás, vas a comer algo, vas a tener... Como te digo, sí, es una cuestión aguda o crónica, ¿verdad? Por la cronicidad. O sea, por el tiempo que lleva la enfermedad, en algún momento te puede generar un malestar, un dolor, digamos así. Y vos decís, al comienzo, ah, mira, tengo una úlcera. ¿Entendés? O sea, se descubre la consecuencia después del largo periodo. Como te dije, puedes tener hoy la úlcera, pero no la manifestabas hasta pasar un largo tiempo. Y de aquí viene la importancia de hacerse un chequeo médico general todos los años. Correcto. Es importante siempre... Todos los años. Siempre es importante, digamos así, asistir al médico, hacerse un chequeo general. Más cuando tenés... Llegas a una cierta edad, cuando sos mayor de... En el caso de los hombres, mayor de 40 años, es muy importante hacer el chequeo sobre todos los exámenes de próstata para evitar algún tipo de cáncer también. Sí, Dios mío. En fin. Síntomas comunes de... O sea, de... De todas. Claro, porque fíjate, tienen en común prácticamente los mismos síntomas, pero la gravedad cambia según el tiempo, la cronocidad, ¿verdad? O sea, como digo así, vos podés presentar una dispersia hoy y no, es una gastritis, ¿verdad? Una gastritis ya se lleva un poquito más agravado, después tenemos la úlcera que es más agravada otra vez. Entonces, pero todas prácticamente tienen un síntoma común que es, como te dije, me pegué una noche de fiesta, comí, abusé lo que comí, abusé lo que tomé, y presento síntomas de una gastritis o una úlcera, ¿verdad? Pero estoy en una dispersia nomás, o sea, no es nada grave. Claro, dice dolor de estómago ardiente, sensación de plenitud, hinchazón o eructos. ¿Plenitud qué quiere decir, Silvio? O sea, plenitud es que el estómago está muy cargado. A eso se refiere. Realmente que vos sentís que ya estás lleno hasta el cuello, el famoso que te comiste, 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 y lleno hasta el cuello. O sea, dice acá, dolor de estómago ardiente, sensación de plenitud, hinchazón o eructos, intolerancia a los alimentos grasos. Solo los grasos. Normalmente los grasos, la grasas retrasan la digestión, digamos, y cuando un alimento, digamos, en este caso te vamos a suponer una empanada que absorbió mucho aceite, digamos, entonces retrasa tu digestión, digamos, y no sentís ese proceso de digestión. O sea, tu digestión está tan lenta, digamos así, que te genera malestar porque tu cuerpo no está pudiendo digerir bien. Y náuseas. Sí, náuseas ya es, como decir, tenés, o sea, tenés ganas de movilitar justamente por eso, porque tu cuerpo está queriendo, o sea, como no lo puede digerir, lo quiere sacar, ¿entendés? Entonces... Pero aplican todas las náuseas porque las embarazadas, ¿cómo hacen, por ejemplo? No, bueno, esa es otra cuestión. Ahí tenés una cuestión, justamente, el malestar puede ser una cuestión hormonal, u otra... O sea, estamos hablando más de que náuseas es un síntoma, sí, pero las náuseas también se dan por otras causas. Exactamente. Perfecto, sí, pues ya te estaba preguntando, ¿qué pasa con las embarazadas? Prevención. Esta es la parte que realmente me interesa y en la que quiero hablar contigo, y seguramente es la que nos compete, evidentemente, porque si estás acá y estamos hablando de esto, es porque prevención tiene que ver con alimentos, seguramente. Así mismo. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las formas de prevenir esto? Bueno, primeramente, no abusar el alcohol. O sea, el... Supongamos que saliste a Farragh, o sea, que todo el mundo sale a Farragh, ¿verdad? Y llegas a tu casa, te tomaste la vida, digamos, y siempre te levantas y decís, hija de mil, qué dolor de cabeza, tengo que malestar, digamos, y eso ya no es consecuencia, justamente, la resaca, digamos. La resaca, claro. Es un síntoma típico de una dispensa o una gastritis, ¿verdad? O sea, gastritis ya fue porque ya, digamos, es que te cayó muy mal lo que... Dice evitar el consumo excesivo de alcohol, evitar el consumo excesivo de antiinflamatorios. Claro, o sea, acá volvemos a la parte justamente del respeto del uso de los medicamentos de manera responsable. Cuando el médico te dice en un ibuprofeno cada ocho horas o la dosis que te recomienda es respetar la dosis. Evitar el consumo de picante, dice acá. Pero a mí me encanta el picante de Silvia Peña. Sí, pero está bien. En este caso, pero si vos estás con un malestar, digamos así, el picante no es que genera la dispecia o la gastritis, sino lo que hace es agravar el síntoma. Entonces, en este caso, nosotros queremos evitar que el síntoma se manifieste. Entonces, cuando tu estomago se recupera, podés otra vez consumir. O sea, pero si no siento ningún dolor, ningún malestar, igual me imagino que me vas a decir, no abuses con el picante. Claro, claro. Ya depende de la tolerancia de cada uno, pero siempre es todo con moderación, obviamente. Qué aburrido. Reducir el consumo de alimentos con alto contenido en grasa o aceites o fritos, es lo que estábamos hablando. Lo que estábamos hablando justamente. ¿Verdad? Y evidentemente existen formas de cocción para evitar justamente... Claro, o sea, en este caso lo que siempre tenemos que tratar de optar es por todo lo que sea horneado, al vapor o hervido, ¿entendés? Al aire, el air fryer. El nuevo sistema. Que está muy en moda ahora, ¿verdad? Sí, te juro. Yo veo TikTok recetas y digo, yo voy a hacer esto y es todo con el air fryer. Yo ya quiero para mi air fryer también. Voy a esperar mi cumpleaños. Sí, yo también tengo que probar porque todavía no tengo el mío. Todavía no probaste. Tengo que empezar a cocinar para saber cómo se siente porque es muy fácil. Te lo tengo que recomendar también. También, tenés razón. Entonces, pero podemos, justamente lo que decías, hacer al vapor, hacer al horno. Al horno es lo más común, rápido y eficiente. Entonces, así evitamos. Pero, ¿qué pasa con las comidas que tienen grasa de por sí? No, claro. En ese caso, por ejemplo, es cocinarlo bien para que vaya perdiendo un poquito del... O sea, supongamos que estamos con una carne, digamos así, que tiene una buena cantidad de grasa, ¿verdad? Entonces, digamos así, con la cocción misma la grasa se va a disolver y tratar de... Lo importante también es, antes de cocinarlo, limpiarlo lo más que se pueda, digamos así. Sacarle la mayor cantidad posible y dejarlo lo más magro posible. Claro. Igual, señor, señora, nosotros estamos hablando de evitar el consumo excesivo. Nos estamos diciendo no comas. Exactamente. Estamos diciendo no comas mucho y no abusen nomás. Exactamente. Entonces, que obviamente, todo en exceso es malo. Es malo. Es así de sencillo. Dice, evitar las bebidas carbonatadas. ¿Qué es eso? Estamos hablando de las gaseosas, ¿verdad? En este caso, digamos... Justamente porque... Mucho pedí, Silvio. No, pero en este caso, ¿por qué las gaseosas? Es más importante. Porque te genera gases, digamos así. Llena esa... Es importante, te llena el estómago. No es que te causa un daño en sí, pero, como te digo, ya estás con un síntoma más o menos de gastritis o de dispersia. Y esto lo que hace es agravar un poquito. Entonces, por eso es bueno evitar nomás. O sea, por eso digo, si no es... Cuando vos te sentís con el te apuesto, no es algo así que vos tenés que restringir definitivamente. Vos sabés que en esta empresa se consume básicamente 3 litros de gaseosa al día. Ah, bueno. Y yo voy a multiplicar 3 por... Estamos 5 días así clavados. Son 15 litros a la semana. Que multiplicas por 4 son 60 litros de gaseosa al mes. Multiplicas por 12 son 728 litros de gaseosa al año. No es mucho porque estamos... ¿En cuántas personas se reparten? Si vos decís 3 litros por persona... En 3 personas. Bueno, 1 litro por persona... Ahí cambió. Ahí cambió. En 3 personas. Esas personas están mirando ahora mismo. Pero, en fin. Después sigamos. Dice evitar las verduras... ¿Sólo las gaseosas son carbonatadas? También tenés la soda. La agua con gas. La agua con gas. Y solo eso. Sí, solo eso. Estamos hablando de eso también. ¿La tónica? La tónica también entra como una gaseosa. Carbonatada. Sí, carbonatada. Porque todas están gasificadas. O sea, eso no se refirió con carbonatada. Porque el tipo de gase que utilizas es ácido carbónico. Por eso. Para generar gas. Mira. O sea... Pero la tónica tomar y consumir... ¿Es bueno o no? Sí, sí es bueno. O sea, como te dije... El asunto es no abusar. Eso nomás. Y menos cuando vos presentas estos síntomas. Entonces vos ahí... Lo restringís. O sea, señora. Si a vos te duele el estómago... Vos estás hinchada... En lo que sea... Come lechuga. Eso nomás. Y después dice... Evitar las verduras crudas... Y optar... Por las cocidas... Y sin piel. Claro. Esto... La primera vez que escucho... Claro. Porque... ¿Qué pasa con las verduras crudas? Las verduras crudas son agredidas en fibra. Entonces, ¿qué querés? Digamos así. Para que el estómago se sienta bien... Vos querés un vaciamiento rápido. Entonces, para aumentar la digestión... Vos, ¿qué haces? Las cocinas. Entonces, ¿qué ocurre? El cuerpo... O sea, en este caso el estómago... Las digiere más rápido. Porque vos querés... Cuando vos estás con un síntoma... Así justamente de una asterite o una búlcera... Vos querés que la digestión sea rápida. Que entre... Se digiere rápido y salga otra vez. Que no tenga mucha permanencia. Yo creo que me voy a acceder con este comentario... Pero ahora más me vino a la mente algo que... Quiero preguntarte y voy a tratar de maquillar la pregunta. Pero quería saber si va por esto. Cuando vos consumís verduras crudas... Normalmente... Salen así, tal cual. Pero cuando están cocinadas... Cocidas o lo que sea... Evidentemente... Es como... Vos no ves la verdura. No sé si me estoy explicando. Claro, sí. Es por esto que me estás diciendo. Sí, es de momento... Porque como te dije... La fibra... Tiene un retraso de digestión. ¿Verdad? O está más... Es más difícil de romper... Digamos así, sus... La fibra. Es más difícil de romper. Entonces... Como decís... Una parte digerís, otra parte no. El cuerpo agarra lo que puede. O sea, lo que ya va a utilizar. Ahora bien, cuando está cocida... Es como una predigestión. Entonces, ¿qué pasa? Llega al estómago... Y le es más fácil. Tiene que hacer menos trabajo. Entonces, pasa directo. No es como el otro que tiene un proceso más largo. Me explotó la cabeza. Ahora me explico por qué... Porque... Me doy bien salada. Pero, volviendo al tema. Y perdón si le incomodó el comentario. Pero tenía esa duda. Dice... Consumir carnes magras, sin grasa, pescados y clara de huevo. Acá ya estamos hablando de lo que tenemos que consumir. Claro. En este caso, cuando estamos con un síntoma... ¿Qué optamos? Digamos así. Ok, bueno. Voy a comer... Obviamente tengo que comer. Digamos así. No puedo dejar de comer. Al menos que sea muy grave la situación. Entonces digo así. Bueno, ¿qué voy a comer? En este caso, estamos buscando una carne que sea baja en grasa. En este caso puede ser un pollo, puede ser un pescado. Digamos así. Lo que menos grasa tiene, digamos así. Y lo haces a la plancha. Lo haces hervido. En esa posición lo estamos buscando. Y no lo fritamos ni lo freímos. ¿Y claras de huevo? Sí, claras de huevo. Porque el huevo tiene... ¿Cómo te digo así? El huevo entero tiene mucha grasa. Entonces la clara de huevo es proteína pura. Entonces la clara de huevo... Estamos en este caso. Para una digestión fácil. ¿Y qué hago con la yema? La tiras o la cocinás y las apartas. No sé. Depende. Sí, bueno. En este caso lo hacemos. No puedo consumir. La pregunta es no puedo consumir. El... La yema. No, no, no. En este caso estamos tratando de evitar nomás. O sea, como te dije. Lo que estamos evitando acá es la grasa. Entonces, por eso evitamos la yema. O sea, me estás diciendo que la yema... La yema, ¿cómo le decís? La yema. La yema. Tiene grasa. Sí, tiene proteína y tiene grasa. O sea, voy a decir así. Pero no es preocupante. Entonces, ¿qué hacemos? La clara de huevo sería una proteína desgrasada. Consumir queso descremado, dice. ¿Cuál es la diferencia entre el queso descremado y el queso normal? Y tiene menor porcentaje de grasa. O sea, es... Eso es lo que es. O sea, un queso light. Un queso light, digamos así, tendría... Supongamos que tienes uno... Tendría 5 gramos, otro tendría 3. Entonces, mejor el menor... Evitar leche y yogur enteros y optar por los descremados. Por lo mismo. Claro. O sea, evitar la cantidad de grasa para que no podamos tener estos malestares. Evitar el café torrado, tostado o muy concentrado. ¿Por qué en este caso? También tiene... No, porque aumenta en este caso la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, es mejor nomás reducir. En este caso, opta por un café descafeinado. O sea, si te gusta el sabor que tomas tu café sin saber que tengo que tomar mi café. Bueno, opta por un café descafeinado para no aumentar esa secreción. ¿El café tiene grasa, Silvio? No, no, el café no tiene grasa. El café no tiene calorías. No tiene grasa. Sí. Ok. Pero bueno, esta es la forma... Y después voy a agregar yo una acá que no está, pero voy a agregar yo. Evitar el asado, el asiento de domingo. Porque te vas a la fiesta, farreaste, tomaste la vida y querés comer asado al día siguiente. Sí. O sea, no le va a ayudar a tu estómago. Exactamente. Entonces, por eso, digamos así, el famoso, digamos así, cuando vos llegaste ya al exceso, digamos así, te pasaste copas, amaneciste con resaca, obviamente al día siguiente, el famoso toma, bueno, un yerón, algo, digamos así, para sentirte bien. Y ahí empieza otra vez, tú tratas de comer, digamos así, normalmente no querés luego comer nada muy pesado. Te da, vos mismo sentís el rechazo. Porque tu cuerpo dice así, no, no estoy preparado para esto. Exacto. Entonces, bueno, por eso siempre es ser responsable, tomar con moderación, no abusar de las comidas. Y en este caso, digamos así, bueno, decir, ok, bueno, voy a salir a tomar, ok. Voy a elegir un alimento que no me represente, digamos así, una sobrecarga para mi cuerpo. Entonces, no me genera una indigestión y al día siguiente no siento las consecuencias. Exacto. Después dice, menú sugerido para un cuidado gástrico. Ya estamos hablando que tenemos acá gastritis. Claro. O sea, amanecí mal, como te dije. Amanecimos ya, hechos chilingo por la fiesta, por el estudio 54 que fuimos. Ahora vamos a ver qué vamos a comer para poder evitar esto que se intensifique. Claro. Y que nos siga molestando. Desayuno, ¿qué desayuno? Sí, en este caso optamos por un jugo de frutilla. Ahora sí, puede ser jugo de melón también. ¿Solo estas dos frutas tengo? No, 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 puede ser también de lanca, pero en este caso, o sea, puse nomás un medio variado. Puede ser jugo de sandía también, si te gusta. O sea, vos elegís el jugo que... Ok. Sí. Después, bueno, sí, justamente usamos dos rebanas de pan blanco. Untamos con un poquito de queso untable light. ¿Verdad? Y una pera cocida, sin piel, justamente lo que evitamos justamente de la cáscara. Claro, lo de la fibra. Lo de la fibra para que pase más rápido. Exacto. Entonces ya tenemos un desayuno más o menos livianito. Livianito. Nos sentimos bien. Mirá que, gente, ustedes saben que cuando ustedes se sienten mal con la digestión, ustedes apenas ponen dos alimentos en ese día, al día siguiente, ¿verdad? Y acá Silvio le está proponiendo básicamente desayuno, media mañana, almuerzo, merienda, cena. Usted va a comer, pero bien. Entonces, ¿qué vamos a usar en la media mañana? Una gelatina light, sin azúcar. No puede ser otra cosa, Silvio. Mirá que voy a meterle tereré después. Y si no te gusta la gelatina, no sé, yo te doy una opción de... No puedo tostar así un pan con, qué sé yo, con un queso así. Sí, puede ser también, pero es como te digo. O sea, acá estamos hablando de una recuperación. Entonces, yo digo, si te puse una gelatina light para que vos tengas algo que comer a la media mañana, y justamente tratar de recuperar el malestar que estamos sintiendo en ese momento. Entonces, después podemos volver, o sea, cuando nos sentimos bien, volvemos a la dieta rebaña. Bueno, así rebajó lo bueno. Sí. Y luego el almuerzo, ¿qué almorzamos? Sí, arroz blanco, con unas tiras de pollo, con verduras salteadas. O sea, en este caso opté por las clásicas zanahoria, tomate y lecote. Puedo usar otras verduras si te gustan. La sal no me va a hacer ningún problema en el... No, no, no. Sí, pero siempre como de la acción, no voy a usar también. Claro, entonces, pero puedo. Sí, la sal es así. Bueno, en la merienda, ¿qué hago? Puedo hacerte un panqueque de banana, ¿verdad? Y avena, así clásico, ¿verdad? Con una cucharita de miel y un cocido negro. Bueno, como a un panqueque de banana. Bueno, de la siguiente manera. Tomamos, en este caso vamos a usar cuatro claras de huevo, una media banana, ¿verdad? Sí, y tres cucharadas de avena. Eso procesamos en licuadora. Nos queda más o menos la masa preparada. Y bueno, ahí ponemos en este caso la salte, una salte antiagulante. Y dejamos que se cocine a ambos lados, como un vellu, digamos. De la misma forma. Pero dice, ¿y cocido negro? Cocido negro. O sea, el popular cocido, digamos, disfrutante es porque estamos evitando el café. Puede ser un poquito cortado con leche descremada. Y en este caso el azúcar no... No, le podías colocar una cucharita de azúcar. ¿Edulcorante? Pero edulcorante es mejor, sí. Mejor edulcorante, ok. Y luego la cena, finalmente, una sopa paraguaya con chichano trenzado. Sí. Mentira. Y se cena, sopa de verduras con pollo y queso paraguaya. Sí. O sea, que justamente, ¿qué hacemos? Hervimos todas las verduras. Luego, justamente, procesamos en licuadora. Lo dejamos bien líquido. Y luego, justamente, le agregamos a nuestro pollo un poquito de queso para darle gusto. El queso paraguaya no tiene grasa. No, es muy bajo. O sea, y es de fácil digestión. Es un queso blanco. Entonces, por eso es muy bueno. Ok. Y esto, estos alimentos que nos estás dando nos va a ayudar a ir al baño. También, sí. O sea, porque me imagino que eso es parte fundamental de un problema estomacal. Claro. El ir al baño. Claro, justamente. Fíjate que tenemos muchas verduras justamente para ayudar a nuestro tránsito. Y que lo que hicimos acá justamente es evitar un poquito las fibras, ¿verdad? O sea, lo que hicimos fue, como te dije, sacarle la piel, sacarle las semillas. También es importante sacarle porque eso también retrasa la digestión. Y cocerla, tanto en este caso como la fruta, como la cocimos la pera, digamos así. Y las verduras para que la digestión sea rápida. Entonces, justamente como tienes una digestión buena, una digestión fácil, el cuerpo, te vas a caer de cuerpo fácilmente, digamos. Si yo estoy con este problema gastrointestinal, digamos, ¿puedo consumir laxantes? No. No, no es recomendable. No. No, no es recomendable. Al menos que vos me digas, ok, venís con... O sea, estamos hablando en este caso, estamos hablando de lo que sea dispersia, gastritis... O sea, te la pongo simple el escenario. Yo me fui a una fiesta, ausé con la comida, ausé con la bebida, mi estómago está acá por mi barbilla, por ahí. Y me siento pésimo. Y siento que el problema es que mi estómago está tan cargado que necesito evacuar. Agarro, voy a la farmacia, compro un... ¿Qué sé yo? ¿Cómo te dije? Una... Un laxante. Un laxante. Y pienso que voy a solucionar el problema. No, no es correcto. O sea, acá hay que tratar por lo menos, como dije, de tomar mucha agua, ¿verdad? Consumir estos alimentos así de manera adecuada y esperar que el cuerpo se estabilice solo. Ahora bien, si seguís con síntomas, ahí te conviene consultar con el médico a ver qué te dice, ¿verdad? O sea, estamos hablando acá de lo que sería un problema de gastritis y no estamos hablando de un problema, por ejemplo, de lo que sería un estreñimiento. Entonces, otro, otro tema. O sea, si te voy a decir esto y no, yo vengo con estreñimiento hace otro día, bueno, ahí es otro, otro, otra, otra, otra. Claro, pero yo me voy nomás por esa rama porque normalmente la gente carbura de esa forma. Dice, ah, el problema es acá en mi panza. Claro, malinterpreta el síntoma y justamente quiere solucionar de una manera que no es realmente normal. Dice, ah, voy al baño y voy a estar bien, dice, ¿verdad? Y, ¿entendés? Normalmente ese chiste de, me soy tan satisfecho, voy al baño y vengo a comer la torta. Claro, claro, pero no, no. En este caso lo que hacemos es, como decir, tratar de alivianar primero, tomar mucha agua, ¿verdad? Así, qué sé yo, ver cómo, o sea, normalmente con tomar mucha agua tu cuerpo te vas a caer de cuerpo si es solamente eso. Pero si es normalizar, primero ver, saber exactamente qué es lo que estoy sintiendo, digamos, decir. Solamente es como decir, estoy estreñido o estoy con una dispecia o una astritis, ¿verdad? O sea, en este caso, digamos, si vos sentís el ardor, sentís mal, tal, digamos, así, esperar nomás que se te pase, come algo livianito. Y después, ver, digamos, y ahí en último caso, digamos, si es como decir, no te vas luego del cuerpo, te sentís estreñido, bueno, consulta con el médico, ve qué te dice, ¿verdad? Pero en este momento, en este caso, no se recomienda. Ok, perfecto. ¿Qué papel juega el agua? El agua, el agua es como decir esta cosa, ayuda a la digestión, como dices, como un solvente también, digamos así, ayuda a que todo se disuelva, digamos así, ya sean las sales, los azúcares, o sea, los minerales propios del alimento, digamos así, ¿verdad? Entonces, aumenta el metabolismo en ese proceso porque le da facilidad al estómago para digerir. Pero bueno, volviendo al escenario que ya habíamos mencionado de voy a una farra, accedo con la comida, con las bebidas, vengo, al día siguiente estoy... Sí, es muy importante también tomar agua por lo siguiente porque el alcohol te deshidrata. Entonces, normalmente cuando vos tomaste mucho alcohol, uno se siente, digamos así, qué sé yo, el dolor de cabeza es justamente un síntoma de la deshidratación, por eso es muy importante reponer el agua. Bien, hablamos entonces del fin de semana. Yo voy a salir a las 11 el sábado, voy a volver a las 4 del domingo y voy a estar mal todo el domingo. Sí. ¿Qué momentos utilizo para tomar agua? Antes de ir... Te conviene, justamente, digamos así, si vas a tomar esa noche, digamos así, bueno, te conviene tomar un poquito antes y en el medio, ¿verdad? Si, ponele, te tomaste, qué sé yo, 3 copas de vino o 3 vasos de cerveza, toma un vaso de agua. Un vaso de agua. Entonces, eso justamente ayuda a disolver el alcohol para que no te deshidrata. Después sigo tomando. Llegan las 4, llego a mi casa, ¿vuelvo a tomar agua? Claro, sí, es importante que tomes agua. Ok, me levanto, vuelvo a consumir agua. Exactamente. Y así, en medio de cada comida, ¿verdad? Claro, durante todo el día tratar de consumir el agua que vos necesitás en el día, ¿verdad? En este caso, te vas a consumir un poquito más porque hubo una deshidratación previa por causa del alcohol. Exacto. Y en el caso del tereré, ¿no cuenta como agua? Cuento también, sí. Sí. Pero en este caso, sí, justamente, ¿qué pasa? El tereré también es diurético, ¿verdad? Y tiene que tener otras cosas emocionales. Entonces, vos necesitas reponer más el agua antes de ver qué ocurre. Entonces, en este caso, te conviene primero tomar cierta cantidad de agua y después recién tomar tu tereré, digamos. O sea, puedes mezclar, digamos. Tomar primero un vaso o dos vasos de agua y después tomar tu tereré. Entonces, te vas a reponer primero un poquito de agua en el cuerpo. Ok. Entonces, clarísimo quedó cómo tenemos que tratar este tema. Y es importante que realmente cuidemos porque, estábamos diciendo, esto puede convertirse en algo crónico. Claro. ¿Alguien ya murió por esto? No sé si murió específicamente por consecuencia de esto, digamos. Pero, por lo menos va a tener un mal y está como si puede llegar a una dulceidad sangrante. Así que la persona, por ejemplo, un día se va al baño y se asusta porque ve que algo... Porque estoy sangrando cuando se va de cuerpo. Entonces, más que nada, es mejor nomás tener un cuidado justamente para no llegar a eso. O sea, mejor que se quede en una dispensa y no pasara una gastritis. Y en la peor de las cosas llegaron a una úlcera. Porque al final de cuentas, ¿qué es? Es una acumulación de la mala alimentación y el consumo excesivo de alcohol. Perfecto. Muchísimas gracias Silvio por esta información. Igualmente. Bien. Llegamos al final de este bloque de... ¿Cómo se llama nuestro bloque Silvio Peña? Metabolismo en acción. Me encanta cuando dice Silvio. Metabolismo en acción. Pero bueno. Nos vamos a ver el próximo jueves con muchísimo más de Metabolismo en acción. Ya saben que nos pueden escribir al WhatsApp. 0974-700-600. 0974-700-600. Pero bueno. Se quieren callar que este bloque de... 0974-800. Ahora podemos mostrar que este bloque de...